Y bien, más de 80 legisladores firmaron una carta a espera de una respuesta por parte del presidente Biden en referencia a las políticas de inmigración. Y es que en las últimas semanas, Santiago, cabe decir que todo el tema de lo que es las boyas y toda la inmigración ha sido bastante comentado entre todos. Sí, por supuesto. Mucha gente obviamente está criticando estas medidas que son extremas y que sin ninguna duda, como lo decía en estos días, mucha gente decía, toda esta gente que está viniendo a cruzar el río, ya cruzaron mares, selvas, océanos, no los van a detener unas boyas, o sea, van a hacer lo que sea para pasar. Y en todo esto, por supuesto, son seres humanos que, bueno, simplemente están buscando oportunidades. Así es. Y para hablarnos más sobre este tema, nos vamos a enlazar con nuestra compañera Ana Paulina Marín, que han estado investigando esta situación y también ha tenido la oportunidad de hablar con algunos legisladores. Buenas tardes, Paulina. Muy buenas tardes, Marianela Santiago. Ante este tema, los defensores de derechos humanos dicen que el estado de Texas está deshumanizando al migrante y que les tomó casi dos años levantar la voz ante miles de abusos a los migrantes por parte del gobierno federal. La carta escrita hoy, 21 de julio, los legisladores dicen haberla hecho para expresar su profunda alarma por las políticas fronterizas instituidas por el gobernador de Texas, Greg Ovid, que dicen están poniendo a los solicitantes de asilo en grave riesgo de lesiones y muerte. En la carta, también le instan al presidente a hacer valer su autoridad sobre la política federal de inmigración y las relaciones exteriores e investigar y perseguir la acción según corresponda y con la cual se busca detener las acciones peligrosas y crueles del gobernador Avid. Uno de esos congresistas es Vicente González por el Distrito 34, con quien tuvimos la oportunidad de conversar esta mañana. Yo estoy completamente en contra de que gente cruce nuestro río y nuestra frontera de una manera irregular, pero al final son humanos y hay que tratarlos como humanos. El congresista Vicente González agrega que el presidente Biden sí está dando resultados en cuanto a temas migratorios y no hay necesidad de colocar muros, alambres y en esta ocasión boyas en el agua que ponen aún más en riesgo la vida de los migrantes. El programa que han usado esta administración con la aplicación, también tenemos al gobierno de México más involucrado en ayudar a detener inmigración irregular y ha tenido un impacto muy positivo en nuestra frontera. En la carta también enfatiza en la creación de trampas mortales para los migrantes, violando los compromisos del Tratado de Agua de Estados Unidos y México, ante lo cual defensores de los derechos humanos reaccionaron. La operación Estrella Solitaria ha estado en Texas por más de dos años ya y hemos expuesto los impactos que ha tenido la comunidad fronteriza, al igual que a migrantes y refugiados. Entonces llega un poco tarde esa carta, pero aún así le damos la bienvenida y esperemos que la administración de Biden tome la acción necesaria para ponerle un fin a la operación Estrella Solitaria y al enforzamiento de inmigración que está haciendo el gobernador a votar aquí en la frontera. La red fronteriza con los derechos humanos agrega que ya de por sí el río Grande es muy peligroso para los migrantes. El agregar estas boyas aumenta el riesgo de los migrantes al exponerlos, según ellos, a una sentencia de muerte. Cabe decir que el gobierno de México también envió una queja a los Estados Unidos a través de su Departamento de Relaciones Exteriores señalando que la construcción de un muro de boyas es a la vez una infracción del territorio y una violación del trato de límites de 1970 y de aguas en 1944. Ana Paulina Marín, Noticias Arjubi.